¡Alejandro Gálvez Conejo! ¡Alejandro! ¡Un momento! ¡Venga! Sergio Rodríguez Benítez ¡Sergio! ¡Mira, te quedo! ¡Mira, te quedo! ¡Mira, te quedo! ¡Vale! Juan Manuel González Guillé Guadma No, no, no está perfecto ¡Guanma! No ha llegado él, pero ya sabe que este también es jugador Y seguimos llamando a Miguel Ángel Guerrero Godilla ¡Mira, Miguel! ¡Guanma! 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 Espera, espera, espera ¡Vale! Álvaro Fernández ¡Guanma! 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 Iván García Gallego ¡Iván! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Aplausos! 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 Adrián González García ¡Adrián! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchisiete! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Segundo, segundo, vale, vámonos. Francisco Javier Pérez, Juan. ¡Anda, su! ¡El Jute! ¡Anda, su! ¡El Jute! Vale. José María Romero Miano. ¡Miano! ¡Miano! Alejandro López Domínguez. ¡Miano! Espera, espera, espera. Salvador Cortés Cortés Chan. Espera, 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 espera. Jesús de Lina. Espera, 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 un segundo. Vale. Vale. José Antonio García Bravo. ¡Bravo! 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 Espera, 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 un segundo, un segundo. José Luis Guerrero Montaño. Luis. ¡Ah, estos han paquete más! ¡Bravo! 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 ¿Se�ú, One, Segundo? ¡FS! Oscar Guerrero Montaño. ¡Bravo! ¡Espera! 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 ¡Vale! ¡Raúl Mariscal Martín! ¡Raúl Mariscal! ¡Un segundo! ¡Y por último Andrés Bernal González! ¡Andrés! ¡Vale! 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 ¡Cinco arriba! ¡Cinco arriba! ¡Cinco arriba! ¡Antonio Marín Rodríguez! ¡Antonio Pedrónino! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola Antonio! ¡Un segundo! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Vale! ¡Vale! Y ahora vamos a presentarle también a sus preparadores, a los responsables máximos de este equipo y como primer entrenador está Mario! ¡Aplausos! 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 ¡Qué quiero nosotros! ¡Seguro! ¡Para, Mario! Vara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es fuera! ¡Ponte bien! Míralos mirés mirés ¡&